Y la última vez que nos contactamos con Juan Guillermo Mamani a esta hora del día que también nos va a dar detalles era la historia detrás de este sujeto y la posibilidad incluso de que esta mujer esté embarazada. ¿Qué sabemos a hoy, días después de este homicidio? Juan Guillermo a esta hora del día con todos los detalles. Adelante compañero, buen día. Buenos días compañeras. Efectivamente sigue dando más resultados la investigación con respecto a este macabro crimen donde un adolescente de 6 años terminó siendo asesinada y descuartizada. Al día de hoy ya se habla de 3 implicados en este horrendo asesinato. El primero, como ya lo sabemos en imágenes, es Jonathan Molina, quien era pareja de este adolescente. La segunda persona sería una joven de tan solo 18 años que hace unos días ya fue detenida Tracy y Ponce. Ellos dos, ambos están inculpando el homicidio. El joven, la culpa a ella de apuñalarla y posteriormente descuartizarla. Y ella también está acusando al joven de estar detrás de este crimen. Pero también se menciona de una tercera persona de apelativo Dino, quien habría también ayudado a estas dos personas a esconder el cuerpo y enterrarlo en un descampado del distrito de Characato. Jonathan Molina ya recibió 9 meses de prisión preventiva. Y estas dos personas que se suman a esta trama macabra son amigos de la víctima, familiares del enamorado. ¿Quiénes son? Sí, efectivamente las investigaciones han determinado de que por lo menos tanto Jonathan Molina como Tracy Ponce son amigos también de la víctima de Carolina, eran conocidos también. Y que todo esto ocurrió después de una fiesta en el distrito de Characato, era aniversario. También la policía ya determinó de que sí, efectivamente, el adolescente sí está embarazada. No se ha determinado aún si todavía, si es que este aborto que se haya practicado ella ha sido días antes de su homicidio. Pero sí, ya se determinó de que la adolescente sí estuvo embarazada antes de este asesinato. Ahora, estos dos sujetos, hablamos del enamorado que se detuvo primero y de esta otra muchacha, se están culpando entre sí. ¿Esto podría complicar la investigación? ¿Ha trascendido algo en relación a cómo va el avance de las investigaciones? Por lo menos Jonathan Molina confesó prácticamente que el feminicidio sí ha indicado que sí ha participado en este crimen. Pero él está culpando, en todo caso, a Tracy de ser la responsable del asesinato y que simplemente él la ayudó a prácticamente a sostener el cuerpo, mientras que Tracy le estaba cortando las extremidades. Esta confesión, sin duda, ha causado revuelos dentro de la fiscalía en la manera fría como ha narrado los hechos de cómo han asesinado a esta pobre adolescente Carolina de tan solo 16 años. ¿Y quién sería este Dino? ¿También un amigo, un compañero, un familiar? Sí, está en plena identificación. Se tiene entendido de que es un amigo de estos dos presuntos asesinos. Está en plena identificación la policía para, en todo caso, detenerlo. También se ha solicitado la detención preliminar para poder capturarlo y, en todo caso, determinar cuál habría sido su participación en ese reno de asesinato. Bien, entonces, una semana después se suman más piezas a esta tragedia. ¿Cómo está la familia, Juan Guillermo? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, lamentablemente la familia está destrozada después de todo lo que ha pasado. Solo está pidiendo justicia. En todo caso, Jonathan ya está internado en el penal de Socavaya, aquí en Arequipa. Son nueve meses de prisión preventiva para que se realicen las investigaciones. Tracy, el día de hoy, va a cumplir sus 72 horas de detención preliminar. Entendemos que la Fiscalía también va a solicitar la prisión preventiva de esta joven. Fue encontrada en Characato también. Inclusive se había pintado el cabello para no ser detectado por los agentes policiales. Bueno, no se va a escapar de la justicia. Vamos a estar muy atentos siguiendo este caso. Tenemos mayor información seguramente en los próximos días. Juan Guillermo, un abrazo para ti. Gracias por la información, pero hay más, ¿verdad? Así es.